Somos Vansi Highways y somos un operador global. Entregamos, optimizamos e integramos. Hacemos casi de todo, desde la construcción hasta el telepeaje y desde Moscú hasta Bogotá. Nuestras carreteras atraviesan 4 continentes y 13 países, como aquí, aquí y aquí, pero también aquí, aquí, aquí y aquí. Somos el primer concesionario de autopistas de Alemania y el primer operador privado de Rusia. Nuestra red abarca 3.253 kilómetros, lo suficiente como para trazar un camino desde París a Groenlandia. En 2017 nuestro volumen de negocio se incrementó en un 27% hasta alcanzar 896 millones de euros. Nuestro crecimiento es sólido porque se basa en nuestro enfoque global, ¿recuerdan? Entregamos. En cada país que operamos, trabajamos codo con codo con las empresas del Grupo Vansi y con las compañías locales para construir nuevas redes de carreteras desde Canadá hasta Rusia. Y para mejorar y ampliar las carreteras existentes desde Grecia hasta Perú y Colombia, pasando por Alemania. Pero esto no es todo. Recuerden, optimizamos. En Vansi Highways aseguramos, fluidificamos y desarrollamos el tráfico para el millón de vehículos que utilizan nuestras carreteras cada día. Un millón de vehículos son más conductores que todos los habitantes de San Francisco. Y gracias a nuestra pericia en cobros electrónicos de peaje, la carretera se vuelve aún más fluida y sencilla y la experiencia del cliente más satisfactoria, hasta tal punto que las cifras hablan por sí solas. Este año estamos desarrollando el cobro electrónico de peajes en Texas, primer mercado mundial de ETC. Pero optimizar también significa innovar e invertir en las mejores tecnologías. En Grecia, con la startup HAL24K, estamos utilizando la inteligencia artificial para perfeccionar y afinar nuestras previsiones de tráfico que llegan hasta tres días. La última clave de nuestro éxito mundial, integramos. Nos adaptamos siempre a los países en los que operamos. Nos esforzamos en desarrollar un verdadero espíritu de equipo y una cultura de excelencia, conjunta y sostenible. Para nosotros, la ambición solo tiene sentido si se comparte. En 2017, Vansi Highways contaba con más de 5.000 empleados trabajando en 24 infraestructuras en todo el mundo, como en los Estados Unidos y en Perú. Nuestro mundo evoluciona constantemente y cada vez más rápido, pero dista mucho de estar estandarizado. Por esta razón, establecemos colaboraciones específicas en cada región, pensadas para liberar su verdadero potencial. Hoy en día, al ser un operador global, estamos más que nunca en condiciones de garantizar carreteras más seguras, más sostenibles y más conectadas. Para que todos puedan ir aún más lejos y para abrir nuevas oportunidades en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!